Hace un rato estaba charlando con Lalo Mir, hicimos una especie de duplex, no sé, bueno, charlamos un rato con Lalo. Siempre es agradable hablar con él, es un tipo más inteligente que uno y siempre es más agradable hablar con gente más inteligente que uno porque aparentemente tira para adelante y entonces uno se ve de alguna manera arrastrado e involucrado en ese desarrollo. Y charlábamos con respecto a los incendios, con respecto a las teorías conspirativas, que los que necesitan territorio para los 5 millones de chanchos que nos encargó China queman para poner criaderos de chanchos, que los otros que queman quieren avanzar con la frontera agro no sé cuánto para sembrar más hoja en una palabra y después están los otros que quieren hacer emprendimientos inmobiliarios. Yo le decía que sí, que todas estas teorías conspirativas son interesantes respecto de los diferentes territorios que va armando el propio incendio porque el incendio arma nuevos territorios. Entonces digo, bueno, dentro del desorden en el que vivimos nosotros, porque esa es la otra, ¿no? Nosotros inventamos las noticias. Yo no estoy tan seguro de que todos los focos de incendio hayan sido absolutamente intencionales. Me parece que se va produciendo un mix, porque también está el pelotudo con el cigarrillo desde el auto. También están los cuatro amigos del asado totalmente desprevenidos en un supuesto descampado lleno de pasto. También está eso. Yo no lo puedo negar. Y como somos muy desordenados para las informaciones también, entonces es ahí donde se alimentan casi todas las teorías conspirativas. Y es más, hay una posición política a favor o en contra de determinada cosa que también determina tu pensamiento respecto al origen de los incendios. Pero esto es parte del desorden. Yo no sé si en otros países es así, pero yo conozco el desorden mío, el desorden argentino, el desorden territorial argentino. Hace un tiempo que por una causa o por otra estamos metiendo la palabra territorio o territorial. O yo la usé, no sé si la usé mal, como para hablar del supuesto federalismo de este país y la conformación de un territorio que es capital federal y el resto del país que es otro territorio. Y esto es unitarismo, no federalismo. Entonces empecé a hablar de la desterritorialización. Palabra muy difícil de llevar adelante, pero que uno debería tenerla siempre a mano. Viste, empezás a macanear con la palabra, pero creo que tiene un sentido. Ahora bien, para saber el sentido voy a hablar con Leonor Himelfarb, se acaba de doctorar en ordenamiento territorial. Y en este trabajo concluye la recomendación de desarrollar los lineamientos sobre ordenamiento ambiental del territorio establecidos por la Ley General de Ambiente mediante una ley sectorial de presupuestos mínimos. Himelfarb es abogada, docente de la Universidad de Chilecito, doctora en ordenamiento territorial. Hola, Leonor. Buen día, Quique. ¿Cómo estás? Ah, bueno, bueno. Pregunto yo primero. ¿Estás bien? ¿Estás en Chilecito? ¿Vivís ahí? Estoy en Chilecito. Vivo acá. Sí. Y acá en Chilecito también tenemos el cielo azul, como allá en San Marcos. Para siempre. Es un azul para siempre. Bueno, el de hoy no está tan azul para siempre, pero suele estarlo. Bueno, contame sobre estos lineamientos que de alguna manera reflejaste en ese trabajo que te doctoró en ordenamiento territorial. ¿Cómo fue eso? Bueno, tal vez deberíamos pensar en primer lugar qué entendemos por territorio, porque tal vez no todos entendemos lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, partimos por el concepto de territorio. ¿Qué es el territorio? Sí. Vos, Quique, ¿qué entendés por territorio? Y se me confunde un poco una zona geográfica con una zona donde se realizan diferentes cuestiones, una zona con sociedades diferentes. La palabra territorio no me define del todo de qué se trata. Bueno, y está perfecto lo que decís. El territorio efectivamente es un espacio geográfico, pero habitado por un grupo humano, una comunidad, que lo ocupa y lo usa y realiza sus actividades en ese territorio y establece pautas en ese territorio. Y es por eso, entonces, que el territorio puede tener distintas escalas. Tendremos el territorio municipal, el territorio provincial, el territorio nacional. Sí. Eso en cuanto a la división política de las cosas. Bueno, eso es un territorio. Sí. Responde a una división política. Sí. A diferencia del ambiente, que responde a divisiones naturales. Exactamente. Las distintas ecoregiones. Sí. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué? Una vez que entiendo lo que es un territorio. Bueno, entonces, lo central en el territorio es ese grupo humano que lo habita y que realiza actividades. Muy bien. Actividades de distinta índole en un territorio que a su vez tiene sus características. Sí. Climáticas, naturales, de vegetación, de topografía, como son el sistema de cuenca hidrológica. Ajá. Y el problema es que muchas veces nosotros humanos pretendemos encajar en un territorio todos tipos de actividades que no necesariamente son adecuadas para las condiciones de ese territorio. Entonces, lo que vos decís es que en este mix que se conforma con un territorio, habría que analizar y habría que estudiar cuáles son las mejores opciones para ese territorio y no poner cualquier cosa al voleo. Exactamente. Ah. No poner cualquier cosa ni cualquier cantidad de cosas. Claro. Ni en cualquier lugar de ese territorio, ni combinándolas de cualquier manera. Ahora, esto que planteás, no existe ninguna ley que hable así con esta claridad del tema uso de territorio. ¿Cómo que no? Vos la mencionaste, pero es poco conocida. Bueno, bueno. Vos mencionaste la Ley General del Ambiente. Sí. Y la Ley General del Ambiente lo dice, lo dice con total claridad. Sí. Las actividades se tienen que localizar en ese territorio, luego de conocer toda la realidad de ese territorio, todos los aspectos de esta realidad. Sí. Los aspectos económicos, los aspectos culturales, los aspectos naturales. Entonces, primero hay que conocer muy bien el territorio que estamos ocupando. Porque muchas veces vivimos en un territorio que no terminamos de conocer. Sí. Creemos que lo conocemos, pero faltan estudios. Falta conocer realmente cómo interactúan los componentes de ese territorio. Sí. Y cuál es la capacidad de carga de ese territorio. ¿Cuál es la fuerza que tiene esta Ley General del Ambiente? Porque así como vos decís, está bastante olvidada. Yo creo que, bueno, que los intereses económicos que se van sucediendo ignoran olímpicamente la Ley General del Ambiente. Sí, es verdad. Lamentablemente es verdad lo que decís. La Ley General del Ambiente es la ley marco, que enmarca para todo el país los grandes, la política, en realidad se llama Ley de Política Ambiental Nacional. Sí. Entonces marca los grandes lineamientos de cómo queremos gestionar nuestro ambiente para realizar actividades de manera sustentable, con calidad de vida. Y debe tener un montón de buenas intenciones esa ley. Sí, y también tiene muchos instrumentos concretos. Y uno de esos instrumentos es el ordenamiento ambiental del territorio. Sí. Es decir, la planificación de cómo vamos a usar los distintos territorios que conforman la República, de una manera que sea sustentable y que brinde calidad de vida. Y la Ley General del Ambiente prevé que haya un sistema de planificación de abajo hacia arriba. Es decir, primero empiezan los municipios, los municipios conjuntamente con sus respectivas provincias y recién en un segundo momento las provincias entre sí, coordinando también con la nación. Está bien. En el marco del Consejo Federal de Ambiente. Esto es lo que prevé la ley. Sí, esto, claro, yo no sé si esto es para un trabajo doctoral y punto, porque la verdad es que yo te escucho y digo, bueno, vos naciste en Suiza. Esto yo lo sé porque somos amigos hace tiempo. Vos naciste en Suiza. En Suiza hay un ordenamiento, pero no ambiental. Hay un ordenamiento social determinado. También puede haber sus corrupciones y sus cosas. Pero nosotros ya conocemos a nuestro país. Nuestro país es un quilombo. Es el desorden llevado al morbo. Y esto no es nuevo. Entonces digo, ¿cómo meto un ordenamiento territorial en semejante caos? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo instrumento? Claro. Bueno. Ah, ahí te saco el doctorado, ¿eh? Por supuesto. Bueno. Sí. Bueno, el doctorado, el doctorado lo que ha hecho es estudiar lo que se hace en otros países de la región. Ok. A nivel de leyes, obviamente, porque yo soy abogada, entonces lo que entiendo son las leyes. Sí. Entonces me puse a pensar, dije, bueno, en Argentina tenemos la Ley General del Ambiente, que es una ley marco. Claro. Y no tenemos las leyes provinciales que deberían concretar para cada lugar. Listo. Esos lineamientos tan generales. Sí, señora. De hecho, hay una provincia, hay una provincia que sí tiene su ley provincial de ordenamiento territorial. Sí. Una ley de avanzada, una ley desarrollada conjuntamente con la sociedad civil, con los municipios, con el sector académico, científico. Bueno, Mendoza tiene su ley provincial de ordenamiento territorial. Ah, mira. Y tiene ya aprobado su plan de ordenamiento territorial. Sí, sí. Entonces no es un sueño lejano. Ah, entiendo. Pero es la única provincia que tiene una ley tan desarrollada. Sí. Después, varias provincias tienen lineamientos en sus leyes ambientales, tienen lineamientos de ordenamiento ambiental del territorio. Claro, con la provincia de Mendoza vos demostrás que no es una entelequia. Ahí está. Claro. Pero después dije, bueno, necesitaríamos una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, una ley de presupuestos mínimos que desarrolle esos lineamientos muy generales que tenemos en la ley general del ambiente. Ajá. Entonces me puse a mirar alrededor, los países vecinos, para ver qué hacen ellos y me encontré con que varios tienen leyes de ordenamiento territorial. Sí. Leyes muy buenas que incorporan muchas normas a favor de un desarrollo sostenible. Está. Entonces digo, tampoco es tan descabellado pensar que lo podamos tener en Argentina. Sí. Y países como Uruguay, o Brasil, o Perú, tienen ese tipo de leyes, de normas, y nosotros también podríamos tenerlas. Sí, bueno, es obvio que volvemos al principio, es obvio que hay intereses muy poderosos, es obvio que hay corrupción y que, por lo tanto, en realidad, si la parte política participa de esta corrupción, a nadie le va a interesar redactar estas leyes. Bueno, yo creo que podemos, que hay esperanza, porque si bien muchas veces al principio hay resistencia de que nos parece difícil y hay muchos intereses encontrados, porque justamente cuando estamos hablando del uso del territorio, tenemos intereses encontrados, porque está el interés del productor, está el interés del desarrollador inmobiliario, estamos los que queremos proteger el ambiente natural, porque entendemos que también brinda servicios que necesitamos, servicios ecosistémicos. Entonces, sí, por supuesto, es difícil, porque hay intereses encontrados que hay que concertar. Sí. Pero también nos damos cuenta que es conveniente, y eso se ve en los países que vienen adoptando planes de ordenamiento territorial. Claro. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene una ley de ordenamiento territorial desde hace 20 años, entonces ya tiene más experiencia, ya tienen planes de segunda generación, y entonces, o Ecuador, que también está implementando hace 10 años normas de ordenamiento territorial, ahí vemos que de a poco los municipios se dan cuenta que es conveniente porque les permite justamente concertar intereses, tener mejor información en cuanto a lo que se puede hacer en el territorio y cómo hacerlo de la mejor manera. Sí, es decir, no es una entelequia entonces, es una posibilidad que está allí muy cerca, que por ahí no la vemos por este mismo desorden al que hago alusión, que por ahí no entendemos que el desarrollo sostenible sería mucho mejor y que se podrían explotar aquellas cosas explotables con mayor dedicación y con mayor productividad también. Bueno, de eso se trata. Claro. Porque lo que pasa es que cuando insistimos en desarrollar en un territorio actividades que no están adecuadas a las condiciones de ese territorio... Claro, perdemos tiempo. ...con condiciones naturales o sociales o culturales, es difícil desarrollarlas de la mejor manera. Claro. No van a dar buenos resultados. Sí. Y también estamos mal usando, usando mal, de manera poco racional, los recursos territoriales. Sí. Estamos perdiendo recursos que necesitamos para nuestro bienestar. El ordenamiento territorial, su fin principal es el bienestar, la calidad de vida para todos. Entiendo. Lo que se busca es ver, bueno, teniendo en cuenta la realidad del territorio que nos toca... Sí. ...qué se puede hacer, dónde y cómo podemos compatibilizar las distintas actividades entre sí. Sí. Un territorio es un sistema. Tenemos ciudades, tenemos campos, tenemos pueblos, tenemos actividades. Eso conforma un sistema. Y si lo conocemos bien y lo planificamos bien, lo podemos orientar de la mejor manera para que nos provea calidad de vida a largo plazo. Esa es la idea. Sí. Entendí todo. ¿Das clases en la Universidad de Chilecito? Sí, sí, por supuesto. Y abordás estos temas, supongo. Claro, porque doy una materia que se llama Desarrollo Sostenible. Ah, mira. Y doy otra materia que se llama Derecho Ambiental. Y obviamente hablo de ordenamiento territorial, por supuesto. Bueno, me diste vuelta un poco la cosa. Yo soy bastante derrotista cuando abordo temas de desarrollo, cuando abordo temas de ordenamiento social. Tengo unos cuantos años y entonces miro a mi alrededor y veo que vivimos en un desorden. Pero digo que me das vuelta un poco la historia. Primero, por el ejemplo de Mendoza. Y segundo, porque es posible esto, que no estás planteando una pelotudez, que es posible hacerlo. Pero bueno, también sería interesante que concomitantemente con esto, que es posible hacerlo, nos preocupemos por el desarrollo, por ejemplo, de la educación, que está anquilosada desde hace 200 años. Bueno, claro está que el ordenamiento territorial está evolucionando. Como toda técnica, como toda política pública, viene evolucionando. Antes, en los 70, cuando se empezó a practicar, se practicaba de manera muy técnica, con un predominio de los expertos. Hoy en día se practica de manera muchísimo más participativa. Claro. De hecho, la Ley General del Ambiente prevé la participación ciudadana y la necesaria información ambiental y información pública para que podamos participar entendiendo lo que se está decidiendo. Y que no sea una cuestión de claustros universitarios y de eruditos solamente. Exactamente, sino que todos, entre todos, podamos reflexionar sobre qué territorio queremos, sobre qué actividades y qué desarrollos queremos. Y ahí es fundamental, obviamente, la educación. Sí, lógico. Leonor, te agradezco este ratito y te mando un beso grandote y una felicitación, claro, por el reciente doctorado. Muchas gracias, Kike. Gracias. Un gusto grande. Gracias por el espacio. Lindo charlar con vos. Un beso grande. Un beso grande. Bueno, la escuchaste a Leonor Himelfarb, abogada, docente de la Universidad de Chilecito y doctora en ordenamiento territorial. ¿Dónde? Y aquí, en el desconcierto.